De la radio al podcast. Maxwell no lo podría creer. Mi nombre es Verónica Jiménez y el día de hoy, para graduarme de experto en medios digitales, les presento esta idea. La radio transmite emociones al mundo. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido es a realizar las presentaciones de Prezi. Y el día de hoy les quiero hablar de la radio de hoy. Antes existía una radio analógica que representaba una gran inversión, pero ahora hay una radio digital donde hay mucha más música, información y emoción. Existen grandes diferencias en cuanto a la radio analógica y a la digital, desde la calidad del sonido, la recepción y la degradación de la señal. La radio digital tiene una creciente necesidad de desarrollar un sistema digital. Y en esto nace el podcast, que crea radio desde tu hogar. Sí, amigos, llegamos a la época o a la generación de los podcasts. Cuando nosotros hablamos de podcast, nos imaginamos a grandes compañías invirtiendo gran cantidad de dinero para realizar un producto altamente rentable. Este producto puede ser difundido mediante correos electrónicos, redes sociales, círculos de amistades, entre otros. Pues bien, ahora nosotros no tenemos solo ese tipo de podcast. Tenemos un podcast mucho más familiar, que puede ser hecho mediante solo audición o también video. En ella nosotros encontramos la posibilidad de enfrentar retos. Uno de ellos es los llamados nuevos youtubers, que han creado un proceso de podcast diferenciado, donde han ganado miles de dólares haciendo lo que más les gusta o expresando sus emociones de una manera diversa. Cuando nosotros hablábamos de la radio digital, entendíamos, en definitiva, que este era un proceso largo y agotador, que invertía un montón de recursos y era muy selectivo al momento de elegir a los periodistas que se presentaban dentro de este proceso. Pero cuando hablamos de la radio digital y la brecha que se abre tan grande y tan diferente desde lo analógico hacia lo digital y luego este ascenso inverosímil desde algún modo, donde hablamos de la World Wide Web, estamos entendiendo que la radio ahora es una radio personal, es una radio de hogar, de creencias, de sensaciones, de intereses. Es la radio que nos permite crecer, desarrollar e interiorizar cada uno de estos procesos. Cuando nosotros hablamos de radio, por tanto, estamos hablando de la posibilidad de enfrentarnos a nuevos mundos, donde nuestra capacidad va a ser ligar o conectar con esa persona que está fuera de la red, fuera de nuestra red de conocidos, a la cual queremos llegar, a la cual queremos informar, a la cual queremos contar. Y esto hace un podcast. Lo que nos permite es organizar las ideas, diferenciar nuestros factores, generar procesos diversos y a su vez enriquecer el dominio de conocimientos. Vivimos en una sociedad de la información donde todo es tan accesible y los medios tradicionales se han visto mermados por este tipo de gente súper inteligente, súper capaz, que desarrolla estos procesos y atrae a más público, o atrae al público específico, el cual estamos buscando. Ahora podemos hacerlo mediante herramientas como Radionomy, que es una de las que vimos en el planeta FADLA. Les recomiendo investigar, buscar más información, porque esto enriquece nuestro profesionalismo, nuestro desarrollo como comunicadores.